Para esta temporada ciclónica se pronostican la formación de 17 ciclones tropicales, de los cuales 9 pueden convertirse en huracanes. Esta amenaza climatológica, unida a la situación sanitaria que presenta el país con la presencia de enfermedades respiratorias y arbovirosis, exigen la preparación de las diferentes zonas de defensa del territorio. Por tal motivo, el general de división Ramón Pardo Guerra, jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, visitó varios organismos e instituciones de la provincia de Ciego de Ávila, con el fin de puntualizar sus planes de reducción del riesgo de desastres. El recorrido inició en la empresa mixta Biopower S.A., donde se informó sobre los planes de acción para enfrentar situaciones de emergencias, como incendios o inundaciones provocadas por afectaciones climáticas. En un segundo momento, Pardo Guerra intercambió con representantes de organismos como recursos hidráulicos, higiene y epidemiología y el SIGMA. Allí conoció que los embalses avileños se encuentran a un 94,7% de capacidad y que en los últimos 14 días se reportan solo 12 personas positivas a la COVID-19 en la localidad. Hasta el polo turístico Jardines del Rey llegó la comitiva, un balneario que acumula una amplia experiencia en el enfrentamiento a eventos climatológicos y constituye una de las zonas más vulnerables ante el paso de ciclones tropicales. En el diálogo, el general de división puntualizó en la importancia de garantizar los insumos médicos, el abasto de agua, las alternativas comunicacionales y la generación eléctrica, pues con vientos superiores a 70 kilómetros por hora, el pedraplén que comunica Morón con la Callería Norte se vuelve intransitable. Desde Ciego de Ávila, Leidis Romero Rosselló, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.